En Durango, padre pide que su exesposa pague por violación y asesinato de su propia hija. Carol tenía cinco años, vivía en Lerdo, Durango. Fue abusada sexualmente y asesinada por su padrastro, Salvador N., quien ya fue detenido. Su madre, Blanca Estela N., de 40 años, también fue aprendida. Prácticamente la secuestró la mamá. Ella es cómplice de todo. Ella no es inocente de nada. La pequeña tenía lesiones en todo el cuerpo y la cabeza. Su muerte fue provocada por un traumatismo cranoencefálico. La golpearon con objetos. No fue ni con la mano. Parece que, no sé, con tablas, no sé. Que caiga todo el peso de la ley sobre ella y sobre él. Esto no lo hizo él solo. Yo sé qué tipo de persona es ella. Desafortunadamente, los datos que se proporcionan de la menor es de manera brutal, la manera en que fue golpeada. Dentro de las indagatorias ya del resultado de la necropsia, desafortunadamente, fueron más lamentables los hechos registrados. La pequeñita Carol presenta signos compatibles con una violación y de un golpe, lo que llamamos nosotros del niño maltratado, con lesiones de antigua data. Él es hermano de Carol, tiene 12 años de edad y denunció que en casa los golpes eran recurrentes. Mi mamá nunca nos quiso, la verdad. A mi hermana, pues, la que le pegaba así, le mandó el dedo, por decir. Si no le hacía caso a mi hermana, estaba chiquita. Desde los tres ya la mandaba que acá la atiende y así. Y si mi hermana no le hacía caso, mi mamá la pegaba. Pues le pegó muchas veces, yo vi que con unas balas. Y yo me llegué a meter y a mí, pues, yo recibía los golpes en vez de ella. ¿Pero defiende a los hermanos? Sí, yo defiendo a mis dos hermanos. Salvador Enes era procesado por feminicidio calificado y violación sexual. Podría ser sentenciado a 85 años de cárcel. La pena para Blanca Estela, su madre, alcanzaría los 63 años. Para Imagen con información de Sandra Gómez.